Gracias por seguir con nosotros aquí en Activando la Mañana, un tema muy interesante. Al momento de hacer cositas en la casa, son las remodelaciones del hogar. Para hablar de este tema, comparte con nosotros el arquitecto Omar Pérez Bell. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y vamos a hablar de algo tan importante que es esa casa donde tú vives, pero tú quieres hacer cosas que tú ves en revista. ¿Cómo sabemos que podemos hacer eso que estamos viendo en una revista en nuestro hogar? Mira, yo diría que como en la familia siempre hay un doctor de cabecera, debe de haber un arquitecto de cabecera. Exacto. Y el arquitecto no necesariamente es una persona que tú lo tienes que contratar para que haga la remodelación, sino también para que te sirva como un asesor. Y hoy en día Pinterest está volviendo loco a la gente. Sí. Y realmente sirve, sirve porque te da inspiración, te dice las cosas que te gustan, tú te ubicas, pero al final de cuentas eso hay que aterrizarlo. Y ahí viene entonces no solamente el arquitecto, sino también el profesional de la construcción, un diseñador de interiores. Y de alguna forma aterriza esas ideas que tú tienes y le da un poquito más de contexto y ve si realmente es viable o no. No solamente en términos de lo que se puede hacer, sino también en términos de presupuesto. Porque a veces tú tienes la idea de hacer algo, pero tu presupuesto no va acorde con esa idea que tú tienes. Es decir, que para poder realizar eso, yo diría que es fundamental uno asesorarse con un profesional del área que te permita orientarte y poder aterrizar un poquito más esas ideas. Si yo quiero hacer una remodelación en la casa, por ejemplo en la sala, yo quiero colocar un televisor, quiero poner unas luces, un chirró, pero lo que tengo son 50 mil pesos. ¿Se puede hacer? Bueno, se puede hacer por fase. Ok. El tema está en entender que lo que tú quieres no necesariamente se va a hacer a la primera. Entonces ahí entra lo que sería la planificación. Si tú puedes planificar eso que tú quieres, entonces tú lo puedes hacer por fases. Entonces es importante también entender que hay espacios mínimos en donde, por ejemplo, tú debes de colocar un televisor a una distancia específica. Eso no lo sabe todo el mundo. No, no, no. Entonces, por ejemplo, si un televisor tiene, qué sé yo, 56 pulgadas, debe de estar a una distancia específica de donde tú vas a estar sentado. ¿Por qué? Porque de nada sirve tú tener un televisor a un metro y que tú ni siquiera puedas percibir lo que tú vas a ver. Es decir, que a veces no es tanto lo que uno quiere, es lo que se puede hacer. Y en los espacios, regularmente, cuando tú tienes muchos elementos, se siente congestionado. Y al final de cuentas, lo que tú querías buscar, pues entonces no lo logras. Y básicamente por ahí sería la... No, no, y eso es verdad. ¿Cuáles son esos errores que se cometen muy a menudo cuando queremos hacer una remodelación? Yo entiendo que es subestimar el tiempo y el presupuesto. Porque muchas veces, la gran mayoría de los proyectos que se hacen en remodelación, no se planifica y al no planificar, se excede el presupuesto y se excede el tiempo. Y eso trae como consecuencia disgusto de las personas. El problema mayor que tiene una remodelación es que las personas están viviendo ahí. Ay, sí. Cuando tú vas a hacer una construcción desde cero, bueno, pues no hay problema. Pero cuando las personas están viviendo ahí, eso lo vuelve un poquito caótico. Y yo entiendo que ese es el mayor reto, el mayor desafío que realmente uno encuentra al momento de hacer una remodelación. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Porque, por ejemplo, de las cosas que yo he pensado por la remodelación que quiero hacer, es mi bebé, él tiene dos años. Entonces yo digo, el olor a pintura, el polvo, que los clavitos, incluso tengo que pintar los hierros y no lo he hecho precisamente por eso. Porque tendría que hacerlo un fin de semana y el olor a pintura se va a quedar y lo puede congestionar. O sea, ¿qué usted sugiere? Mira, excelente, excelente esa pregunta. Porque realmente hoy en día hay muchos materiales innovadores. Por ejemplo, hay pinturas que no tienen olor. No tienen olor. Entonces, tú puedes utilizar esa pintura para esos casos. Cuando se va a hacer una remodelación, por ejemplo, en un entorno infantil así, regularmente los trabajos que se hacen en decoración generan mucho polvo. Pero hay métodos que tú puedes utilizar para que el impacto sea el menor posible. Por ejemplo, en el proceso de lijado es que se genera mayor cantidad de polvo. Pues, ¿qué se hace en ese caso? Se aplican más capas de masilla para que el polvo sea mínimo. Pero en conjunto con eso, utilizar, por ejemplo, lijadoras que puedan tener una especie como de aspiradora para que en el momento que tú estés haciendo la intervención, pues entonces genera el menor impacto posible. Entonces, hay muchos materiales que también son asépticos, que son importantes por el tema de los virus, de las bacterias, y su forma de limpiarlo también son mucho más viables. Es decir, que es una combinación de diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Lo importante es uno mantenerse actualizado. Claro. Y como te dije al principio, pues entonces buscar la orientación de profesionales expertos. ¿Cómo sabemos que es un profesional experto? Le cuento. Tengo una amiga que hizo una remodelación, le hizo como unas luces, no sé cómo se llama eso, como que un techo falso que tiene unos ojitos de buey, y de repente, lo hizo hace como cinco años, empezó a salir algo negro, que ya no sabía qué era. Fueron a fumigar y le dijeron que era comején. O sea, fue por un error de ellos, qué le produjo el comején, fue la madera, dejaron algo dentro. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos buscando a las personas idóneas para esto? Mira, yo recomiendo que, lo primero es que tú cuando vayas a contratar a un profesional, busques referencias. Ese sería como el primer punto de partida. Y lo segundo, que en el caso particular que tú señalas, el tema del comején no necesariamente viene dado por la decoración que se hizo. Ya eso viene de los cimientos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un profesional realmente nos puede ayudar? Es ideal, aparte de tener recomendaciones, ver testimonios, que gente te refiera, pero que tú puedas ver cómo ese profesional ayudó a una persona igual como tú. En el momento en que tú vas viendo testimonios, te han referido, tú has validado eso, comenzar con pequeñas cosas, no hacer trabajos grandes. Por ejemplo, quizá una pequeña intervención de cambiar una puerta. De manera tal que tú vayas viendo cómo ese profesional se va desenvolviendo. Y en la medida que esa relación, porque una relación se vaya gestando, pues entonces tú vas aumentando la, ¿qué te digo?, la cantidad de trabajo que tú puedes darle. Y básicamente esos serían algunos puntos breves que tú puedes tener en cuenta para tú definir y determinar qué profesional puede ser un profesional que te pueda ayudar. En el caso de querer hacer una remodelación, yo podría contratar al arquitecto y él resuelve todo lo otro. Y yo no tengo que buscar a más nadie y el arquitecto resuelve. Mira, depende, porque en el sector de la construcción muchas veces hay confusión entre lo que hace el arquitecto, el ingeniero y el diseñador de interiores. Tienen ambos diferentes alcances. Entonces, en el caso de hacer una remodelación, si esa remodelación no se va a intervenir la estructura, si no es algo más decorativo, el arquitecto puede hacerlo si tiene los planos estructurales. En el caso de que se vaya a intervenir la estructura, ya es necesario apoyarse en un profesional, en un ingeniero estructuralista. Pero si la remodelación va a ser más bien algo decorativo, algo superficial, pues entonces ahí entra lo que sería el diseñador de interiores. Pudiéramos decir que el arquitecto tiene un alcance un poquito mayor que el diseñador de interiores, pero un poquito menor que el ingeniero estructuralista. Todo va a depender del alcance del proyecto. Si no hay que tumbar, por ejemplo, paredes estructurales, el arquitecto muy bien puede hacer ese trabajo. Es decir que todo va a depender del trabajo que se vaya a hacer. Ya yo hice mi arreglo, una remodelación espectacular, pero pasados los 10 años empezó a descacararse el material. ¿Qué se está cayendo? ¿Esta madera? ¿Qué pasa? Muy a menudo. ¿Cómo elegir un material que perdure en el tiempo? O sea, ya yo gasté un dinero en esa remodelación, tiempo, cogí mi lucha por el polvo, por todo, y de repente pasaron los 10 años y eso se está cayendo y hay que volver otra vez. Mira, que perdure en el tiempo, eso es subjetivo, porque la zona colonial está ahí y se está deteriorando. Entonces, es decir que hasta la piedra se deteriora. Ahora, lo que sí te puedo decir es que trate de exigirle a la persona que tú vas a contratar una garantía y que eso vaya en consonancia al uso que se le dé, porque muchas veces el arquitecto te puede sugerir algún material, pero el uso que se le está dando no es el uso correcto. Por ejemplo, ahí tenemos una cocina y hay muchos temas con la cocina que probablemente se usa madera natural porque es duradera y hoy en día las cocinas modulares están resolviendo un problema. Entonces, ahí viene el tema de los materiales. Hay materiales, por ejemplo, que son hidrófugos, que permiten el uso de agua y que no se te deterioran, que no cogen comejen, no cogen calcoma, sin embargo, hay otros que no lo son. Entonces, es bueno tener claro los tipos de materiales, pero sobre todo la garantía que te puede dar la persona que tú vas a contratar. Eso es bastante importante. Mi última pregunta. Yo he visto, porque en TikTok todo aparece, todo el mundo es diseñador, ingeniero de todo, que en la cocina utilizan un papel. Ay, que los gabinetes están horribles. En vez de pintarlo, le pongo este papel tapiz y listo. ¿Es recomendable ponerle un papel tapiz al área de la cocina? Yo no lo recomiendo por el tema de la humedad y de los vapores. Te puede funcionar por poco tiempo, pero eventualmente se te va a ir desprendiendo. Y realmente tú analizas el costo de un papel tapiz y quizás tú cambiarle esa puerta en un material similar y duradero y tú haces la comparación y al final de cuentas sale mucho mejor tú cambiarlo, qué sé yo, por una melamina, una melamina hidrófuga. Y al final de cuentas es un material que es económico y te permite eventualmente tú hacerle ese cambio. Es decir que entiendo que no solamente lo han colocado en cocina, sino también en baños. Ay, sí, sí. Se ve muy bonito, como por un mes, pero eventualmente comienza a generar problemas. Es decir que eso es una recomendación que yo no, que realmente no la doy. Las personas que quieran contratarlo a usted para hacer algún tipo de remodelación o algún tipo de consulta, ¿dónde puede ser? Bueno, pueden contactarme por redes sociales, así mismo, Omar Pérez Bel, ahí estoy asesorando a las personas sin compromiso y orientándolo, porque más que todo, en la medida que uno puede orientar a las personas, se hace mucho más fácil luego que cuando lo contratan. Y ahí estoy a sus servicios y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Omar. Así que ya usted sabe, el momento de remodelar su casa, lo que tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal!